Música Hermanito lindo lo que están tirando Hermanito ¿Qué onda? Mirá, estás tirando esto hermanito Es que lo estoy tirando para ver que va a llover Para que se lo lleve el agua Aprovechar que viene el agua, ¿sabes? No hermanito lindo, ¿qué estás haciendo? Si esto es oro hermanito, este cartón es oro No hombre, estoy aprovechando que viene el agua, loco Para que se la lleve la corriente Hermanito lindo, ¿por qué crees que los cauces se inundan? Por tu irresponsabilidad hermanito Muchas familias sufren hermano ¿Sabíamos que esto se puede reciclar hermanito? Recojámosla, ayúdame, te voy a enseñar hombre Hermanito lindo, me enseñé, quiero ver Quiero ver Hermano, mirá Eso es basura ¿Cuál basura? Esto es reciclable Mirá, ¿por qué crees que ando bien vestido? ¿Por qué? ¿Por qué esto? Yo lo vendo, es oro hermanito lindo Hay que dejar de tirar la oscila en los cauces Hay que estar tu año hermanito lindo Mirá, sí Esto es oro hermanito Pero si eso no sirve, por eso lo estoy botando ¿Quieres billete? ¿Cómo? ¿Quieres ayudar al ecosistema? A los ríos A que no se inundan Ajá Acompáñame hermanito lindo Yo esto también También, recogelo, recogelo Antes que otro lo mire hermanito lindo ¿Será Bayardo? ¡Claro que sí, dale! Vas a andar tu bueno Jordan hermano Vas a ver cómo vamos a hacer billete Dale Estamos en el mundo, esto es rápido Esto es rápido Espera, esperate ahí ¿Qué onda? Ahí hay el billete, mira ¿A dónde? Aquí, aquí, no, mira Tenemos que andar buzo hermano Tenemos que andar buzo Esperate hombre Que sale cualquier cosa Vamos sobre, oíste Aquí es Bayardo Aquí es, mira ¿Qué puede ver? Está bonito, ¿verdad? Sí, hombre ¿Dónde está? Intente Buenos días Buenas jefecita, ¿cómo está? Bienvenida a Bayardo a Reciclanica Uy, te conoce Bayardo Soy VIP hermano, vengo diario Diario, hay que comer Miren, no, está botando el oro en la calle En la puneta que se lo llevara el agua El agua lluvia Esto contamina el medio ambiente Si lo tiramos a la calle Yo le expliqué que los cauces Todo eso daña a la familia Miren, ¿y qué es esto? ¿Por qué creen que ando vestido así? Y explítenle cómo ganar billete con esto Miren Esto es dinero Esto es plástico que se pueden reciclar Galones Aquí ya te lo voy a hacer Bayardo A ver, no faltamos tiempo Sí Puedes poner cartón Puedes poner cartón Para lo malo sí sos bueno Pero para lo bueno no Ya viste Que se gana dinero Es aprender un poco más Y yo también voy a aprender un poco más Jefecita ¿Por qué no nos da una capacitación Para que nosotros aprendamos un poco más Y nos da un recorrido Y qué beneficios tiene Además del billete ¿Qué podemos hacer con este reciclaje? De eso se trata muchachos De querernos capacitar A toda la población nicaragüense De que tenemos que reciclar Porque reciclando cuidamos nuestro planeta Nuestro medio ambiente Y así evitamos la deforestación Ahorramos agua potable Energía eléctrica Y a lo más importante Que vas a tener ingresos económicos Para tus familias Lo único que entendí yo Fue el del billete Explíqueme un poco mejor Lo que pasa con esto Por favor Va a salir parido Muchachos Lo que pasa es que Con el reciclaje Nosotros estamos cuidando Nuestro medio ambiente Y estos desechos Que para ustedes Basura Para nosotros es un material Que podemos reciclar Para materia prima Que luego viene En otros países Como producto Y en la cual Nosotros estamos comprando Aquí en nuestro país Así que vos puedes hacer El cambio desde tu hogar Haciendo la separación De los materiales Porque si no Haces la separación Eso sí se convierte En basura Y no te lo pueden comprar Así que Para eso te reciclan Nica Si ustedes tienen alguna duda Pueden llamar al 2220-1472 Y aquí le damos Toda la información Que ustedes necesiten Para hacer la separación De los materiales Ahora te recuerdo Bayardo Que no todos los materiales Se pueden reciclar ¿Y esos cuáles son? Sí, sí, me gusta Que pregunto Ya viste Estamos aprendiendo Los materiales Que no se reciclan Son los empaques De comida Los de poroplas Plato, cuchara Vasos descartables Cajas de pizza Todos esos materiales No se reciclan Y en la mayoría Ahora estamos comprando Alimentos Que viene todo empacado Y eso está aumentando La producción de basura En nuestro país Tan así dañamos Nosotros nuestro mundo No sabía No vuelvo a comprar comida Pero mira Deme el billete ya Porque ya ahí Se le voy a olvidar Págueme, págueme Oye, pero ya sabes Que este billete es mío ¿Cómo que es tuyo? Sí, lo estaba a botar Ah, hombre Yo te dije ¿Para qué ser billete? Que aquí había billete Estás loco Si el cartón Es que acabo de quitar De la cama ¿Qué se pasa? No, hombre, loco No, yo te dije, loco Mira Hagamos algo Dale, pues Porque me trajiste aquí Y me enseñaste algo productivo Taja y taja Media, media La mitad cada uno, pues Dale, pues Dale Cayendo al muerto Soltando llandos Jefecito, dale, págueme Bueno, muchachos Les voy a pagar Porque la verdad es que Trajeron materiales Mira, aquí está su pago Aquí está su pago ¿A quién le doy el dinero? Aquí, aquí Tómalo Ahí está el dinero Por el pago De los materiales Que trajeron El día de hoy Pero Te voy a decir algo, muchachos Si quieres tener más información De Reciclanica Nos puedes seguir En las diferentes redes sociales Nos buscas como Reciclanica S.A. O nos puedes llamar Al 82767997 Ahí van a haber Diferentes capacitaciones Y asesorías Que nosotros brindamos A todos los que nos visitan En las diferentes redes sociales Ya viste Vamos a hablar con los vecinos Si quieren más billetes Así como estos Que vengan Mi timita Mi timita Bueno, bueno Y vos también Oíste Que eres billete Pero hay los materiales Aquí La reciclinica Oíste 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 ¡Gracias!